El clima y ahora el aumento de la gasolina de cada mes han provocado que los precios de la canasta básica se incrementen. Aunque el aumento es de 2 a 3 pesos, esto afecta a los bolsillos de las familias. Siempre el aumento de gasolina, siempre sube el producto como es la canasta básica. Y de hecho siempre en estos días, siempre sube el pollo, ya que se incrementan los gastos, siempre que sube la gasolina. Subiendo la gasolina sube todo, ¿no? Lo que es la carne, huevo. Entonces aquí en el mercado, por lógico, nos suben el arrastre, nos cobran lo que es el arrastre de tren o la mercancía. Y pues tenemos que subir el precio del pollo, ya que a nosotros también nos incrementan en las bodegas. La carne, el pollo, el huevo y algunas verduras se han incrementado en los últimos meses. De las principales causas están la sequía registrada a principios del año y ahora el exceso de lluvias. Las lluvias están muy fuertes y pues han arrasado mucho con las siembras. Y esto, ¿en qué nos afecta? Pues que las siembras sirven para alimentar al ganado y nosotros es lo que vendemos aquí el ganado. Entonces eso nos ha afectado. Los comerciantes del mercado 16 de septiembre de Toluca aseguran que las ventas también se han reducido hasta en un 20% en comparación con lo registrado en otras épocas. Porque cada mes se está subiendo la gasolina y eso afecta, creo que para toda la gente, principalmente la ama de casa, le afecta bastante. Los comerciantes viven una situación difícil, ya que tienen que buscar la forma de no incrementar tanto sus precios para que puedan seguir vendiendo. A pesar de esto nos dicen, oiga, ¿por qué no está dando caro esto? Miren, primero compramos caro. ¿Por qué? Por el transporte, como me lo está preguntando, lo de la gasolina. Pero pues si esto es así o está subiendo a cada rato, a cada rato, pues es mucho, muy difícil. Con imágenes de Vicente Maya, Televisa Estado de México, Ginarelli, Valencia.